La zona de Altos de Noguera, esto es a la altura de Peñalosa al 9000, donde hace una hora aproximadamente comenzó un gran fuego que se empieza a desplegar porque aquí es una zona de pastizales de basura. Esto sucedió accidentalmente, aquí una de las personas, por lo que me estuvieron comentando, estaba limpiando y bueno, por una brasa empezó a incendiarse todo un sector de pastizales muy secos y eso por el viento se fue expandiendo, tomó algunas cubiertas de este sector, por eso la densidad del humo y también tan oscuro, tan negro. Aquí rápidamente se acercaron los bomberos zapadores, también la policía y ahora está también asistiendo el COVEM. En estos momentos se han retirado los bomberos zapadores porque no les alcanzó la cantidad de agua, están ya pronto regresando para poder continuar. Mientras tanto, como decíamos, el 103 continúa aquí y también los vecinos, desde el primer momento que comenzó aquí el incendio, aquí hay muchas casas en este sector, está detrás del barrio Upecine en Peñalosa al 9000, en este sector, Altos de Noguera, en donde los vecinos, como decíamos, empezaron a con baldes de agua desde sus casas a tirar fuego. Esto está muy cerquita a una cava de agua que está aquí en este sector, en donde comenzó este foco ignio que se fue expandiendo por pastos secos y fue tomando algunas cubiertas que estaban en este sector, como recién mencionábamos. Esto de a poco va a empezar a controlarse, pero como decíamos, es muy grande la cantidad de cubiertas que está aquí y es por eso que los bomberos todavía no lo han podido controlar, pero ya está en eso. Como decíamos, aquí existe también el 103, el COVEM y también la colaboración de los vecinos con baldes de agua. Bien, estamos viendo las imágenes que vos estás generando desde el lugar y también, bueno, lo vemos la cortina de humo que contábamos ya en el final de Ahora Vengo con las cámaras de AT-UNL, allí en el último piso del edificio. Una columna de humo muy importante que la buena noticia es que los bomberos ya están controlando. Ese, te pido que te quedes por ahí y ya te integramos a la charla, ¿te parece? Dale, dale, José, perfecto. Aquí ya los bomberos se van a continuar trabajando para terminar de finalizar, pero sí estaría, en principio ya ha controlado todo esto, así que empieza a reducir un poco la columna de humo. Robert, vamos a cerrar esto y después seguimos charlando con Ese, dale. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Dale, toma aire. Desde las 14.30, dormir la siesta ya es historia. Por Aire de Santa Fe Radio, 91.1. Bueno, ahí estábamos, nosotros hasta las 5 de la tarde hacemos dale, toma aire y lo quería sumar a Ese, a este comienzo de programa, porque estamos a partir de lo que le dijo Mauro Icardi, a Wanda, claro, porque él le decía si la quería ver, no la quería ver, iban y venían, no se ponían de acuerdo. ¿Dónde estaba? Claro, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba?